Primero, se aplicarán 35 millones de pesos para equipamiento e infraestructura para reactivar la ganadería. Segundo, 36 millones de pesos para con el objetivo de despoblar ganado. Tercero, 13 millones de pesos de apoyo a siembras. Cuarto, 30 millones de pesos de la Comisión Nacional de Zonas Áridas que se invertirán en infraestructura hidroagrícola. Quinto, 176 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua para rehabilitación de sistemas de riego, pozos y bordos de abrevadero. Y el último apoyo son 102 millones de pesos en el Seguro Ganadero para más de 171 mil cabezas de ganado. Estos son los primeros recursos que van a bajar, que ya están bajando y que implica, como lo comentamos con el secretario, un primer paso para hacer frente a esta situación de la sequía. Pero también lo comentamos con el secretario, no es suficiente. La situación que vive nuestro campo es de tal magnitud las consecuencias de la sequía que vamos a continuar durante los meses de noviembre, diciembre y sobre todo los primeros meses del año, los primeros seis meses, pues vamos a necesitar un apoyo extraordinario por parte de nuestras autoridades federales. ¡Gracias!